A todos, gracias por acompañarnos nuevamente en este boletín número 21 de la Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Como siempre, agregamos algunas notas de novedades acerca del proceso nacional vinculado al COVID-19. En primer lugar, queremos informar que a la fecha el número de interacciones en la plataforma Aurora al corte de esta mañana era de 142.128 interacciones del cuerpo médico y los ciudadanos interactuantes. El número de asistencias médicas remotas fue de 2.246 y un total atendidas y resueltas de 104 emergencias. Informamos a la vez que sigue creciendo el número de médicos voluntarios que están ingresando a la plataforma Aurora MSP COVID-19. Igualmente, queremos informar que en el día de hoy iniciamos un operativo en San Francisco de Macorís, según habíamos dicho en el día de ayer, que va a dar una gran cobertura según la planificación de los mapas de contactos y los sintomáticos, así como algunos centros ya preestablecidos de conglomerados especiales y organizaciones también especiales como Hogares de Ancianos. Informamos a la vez que mañana viernes Santos y el sábado, como ya hemos establecido, no tendremos las ruedas de prensa habitual, pero sí será puesto a circular en el portal del Ministerio y de la Presidencia el boletín del día viernes y el boletín del día sábado. El domingo volveremos con las ruedas de prensa habitual que llevamos a cabo. Queremos igualmente hacer un llamado a toda la colectividad nacional a mantener y reforzar la unidad de todo el pueblo dominicano en torno al enfrentamiento del COVID-19. El distanciamiento social es el arma principal para enfrentar esta pandemia que abate al mundo. Por tanto, y cortando con la tradición del pueblo dominicano de producir millones de movilizaciones hacia el interior del país, las playas, ríos y montañas, a que esta vez, y en línea con el mandato sanitario de evitar los conglomerados, mantengámonos en las casas, evitando estas aglomeraciones y movilizaciones masivas que se producen en Semana Santa. Igualmente, queremos ratificar nueva vez, junto a este llamado de unidad, a reforzar la despolitización del tema del COVID-19 como una necesidad imperiosa para el despliegue de todas las potencialidades nacionales y que todos los sectores se mantengan unidos, coordinando acciones dirigidas a su contención y proveyendo apoyos cuando sean necesarios, como las donaciones que se han estado y están ayudando sin el interés de promoción o promocionarse, ni la intención de pontificar sobre planes, donaciones y medidas supuestamente dependientes de su palabra, según las ejecuciones del plan nacional que previamente el Estado Nacional y este Ministerio de Salud, junto a la Organización Panamericana de la Salud, había elaborado. Este plan que aquí presento tiene ya bastante tiempo y meses de elaborado y confirmado y sobre el marco del mismo que se ha preparado con el apoyo de la OPS, el Estado Nacional y el Ministerio de Salud Pública y todo el sistema ha estado actuando bajo las líneas estratégicas, el conjunto de acciones aquí definido y simplemente procediendo a realizar los ajustes operativos necesarios con fines de avanzar en la contención del COVID-19. La fase en la que estamos es de mitigación esencialmente. Por tanto, todas las acciones, propuestas, etcétera, debemos entrar en los organismos como el COE, la Comisión Nacional presentada por el Ministerio de Salud Pública, en la cual están envueltos todos los sectores nacionales para aportar todo cuanto sea posible en términos de ideas y de propuestas y aquellos como este conjunto de empresas que tenemos aquí, glosadas y que daremos en su momento a conocer toda la colaboración y donaciones que han dado anónimamente la mayoría y que están ayudando a hospitales, clínicas y centros que han precisado de la atención. No me han pedido que den los nombres, pero esto es un listado bastante importante de donantes que hemos recibido y que estamos llevando a toda la colectividad con la finalidad de prestar ayudas y asistencia. Queremos igualmente clarificar para que no haya confusiones. Las pruebas rápidas no existen ni han existido por indicación de nadie sino por la organización internacional, básicamente por experiencia de Estados como el de China, Corea y Estados Unidos que han puesto en vigencia estas modalidades y que el Ministerio de Salud Pública ha estado llevando a cabo también en la República Dominicana y de las cuales han recibido donaciones también con las cuales se mantiene operando de empresas muy diversas. En segundo lugar, queremos aclarar que las ayudas sociales mensuales no existen como se ha querido decir por un querido amigo y su indicación sino que es una práctica del Estado Nacional desde hace muchos años y que se ha ido perfeccionando progresivamente la asistencia social respondiendo a planes y presupuestos ya establecidos en el país y que en esta circunstancia especial la Presidencia de la República y la Comisión Nacional para el COVID-19 ha planteado junto a los organismos económicos del país los soportes y la garantía de ejecución de dichos planes. Igualmente, queremos señalar que la tasa de mortalidad mundial es de 5.98% que España tiene una tasa de 9.9% de mortalidad de Francia 13.2% la Argentina 3.5% Bolivia 7.14% Brasil 4.86% Ecuador 5.43% Honduras 7% Bermudas Panamá 2.62% Bahamas 16.6% Guyana 15% Jamaica 4.76% y los Estados Unidos 4% Igualmente, debemos decir que la tasa actual de República Dominicana que se está viendo en los informes que de todas maneras estamos presentando descansa en la baja cantidad de confirmados que se han realizado por los retrasos en la aplicación masiva de pruebas de PCR en la que están conformadas los datos internacionales. Igualmente, debemos decir que cuando hablamos de hospitales móviles, cualquiera sea la naturaleza deberán ser sometidos a la habilitación del departamento y dirección de habilitación del país y que debe reunir las condiciones de hospital o de clínica o de simple carpa de campaña como sucede y tiene disponible las Fuerzas Armadas del país y una de ellas está disponible en la Cruz Roja Dominicana. queremos ratificar nueva vez ayudemos a conformar un estado de unidad nacional alrededor de esta enfermedad y esta pandemia y evitemos buscar liderazgos de otra naturaleza que no sean la de llevar salud al pueblo dominicano evitando por todos los medios politizar estos temas como ha estado pasando anteriormente ante las gestiones que el Estado Nacional ha estado realizando para instalar espacios de aislamiento de aquellos ciudadanos positivos o sospechosos como fue el caso de Boca Chica politizado sin lugar a dudas sabemos por quién llamamos a toda la población en la cual se están instalando los centros de aislamiento a tener conciencia de que esas salas y esos hospitales o esos espacios habilitados no constituyen una amenaza a la salud de la comunidad circunvecina sino todo lo contrario una garantía nacional de que los casos positivos y que constituyen amenaza para el país están bajo control y aislamiento por parte de las autoridades sanitarias y de seguridad del país avancemos en la dirección de la cooperación auténtica y de la unidad auténtica evitemos protagonismos evitemos la politización en el momento de enfrentar una pandemia como la que estamos padeciendo la economía se agresiente y se está resintiendo no en República Dominicana sino en todo el país vean ustedes como un ejemplo el encarecimiento que se está produciendo a nivel internacional con los insumos necesarios para hacer frente a esta pandemia internacional que nos toca y nos ha venido importada de otros países que no se juegue con los estados de precios actuales con los cuales se están adquiriendo los insumos para compararlo indebidamente con situaciones normales de las economías internacionales seamos respetuosos de las condiciones actuales en las que se está dando esta pandemia y respetemos los esfuerzos coordinados que todos debemos llevar a cabo reconociendo las limitaciones del país y las limitaciones de la economía internacional para proveer los insumos necesarios para todos los países a precios al menos que permitan ser adquiridos por cada una de las economías paso a leer el boletín número 21 que establece la siguiente situación global se han reportado un total de 1.353.361 casos confirmados de los cuales 73.639 son nuevos el total de defunciones es de 79.235 de las cuales 6.695 son defunciones nuevas en la región de las Américas se han producido 417.416 casos confirmados de los cuales 33.174 son casos nuevos y 12.597 defunciones y de ellas 1.500 son defunciones producidas en el día de ayer en el país el número de casos confirmados es de 2.349 con 238 casos nuevos 118 fallecidos 80 recuperados 4.802 descartados y un total de muestras procesadas de 7.151 el distrito nacional por lugar de residencia encabeza con un 34% el número de casos confirmados la provincia de Santo Domingo le sigue con un 17% Santiago 13% Duarte 8% La Vega 5% Espaillat 3% Monseñor Nohuel Puerto Plata La Altagracia San Cristóbal Sánchez Ramírez La Romana 2% y 7 provincias más acumulan el restante 7% Debemos informar a la vez y ratificar del total a las 6 de la tarde de ayer de 80 personas recuperadas según hemos establecido continuando en un 55% el número de casos correspondiente al sexo masculino y el restante 45% a mujeres en el personal de salud se han confirmado 78 casos 67% de ellos es decir 52 corresponden al distrito nacional 54% a mujeres por grupo de edad se ubican entre los 30 y los 39 años de edad los casos nuevos registrados son se han distribuido de la siguiente manera distrito nacional 38 casos nuevos una defunción nueva para un total de 18 y un acumulado de 800 casos asua un caso nuevo un acumulado de 10 y un fallecimiento barahona cero casos nuevos 12 acumulados ningún fallecimiento dajabón cero casos nuevos uno acumulado cero fallecimiento duarte 42 casos nuevos 196 acumulados dos fallecimientos el seibo cero casos nuevos dos acumulados cero fallecimientos elías piña cero casos nuevos cero fallecimientos cero acumulados espaiar cinco casos nuevos 60 acumulados ningún fallecimiento nuevo independencia cero casos nuevos uno uno en estudio cero fallecimiento la alta gracia cuatro casos nuevos 48 acumulados uno recuperado cero fallecimiento debo decir debo decir debo decir que hay en la provincia de Duarte cinco recuperados e igualmente uno en la alta gracia y uno en la romana que registra tres casos nuevos y un acumulado de 38 la vega 17 casos nuevos 126 acumulados unos recuperados cero fallecimientos nuevos María Trinidad Sánchez seis casos nuevos 26 acumulados cero fallecimientos nuevos Montecristi un caso nuevo cuatro acumulados cero fallecimientos Pedernales cero casos nuevos uno acumulado cero fallecimientos Peravia un caso nuevo trece acumulados cero fallecimientos Puerto Plata diez casos nuevos cincuenta y dos acumulados dos recuperados un fallecimiento hermana Mirabal siete casos nuevos treinta y cinco acumulados dos recuperados ningún fallecimiento Samaná cero casos nuevos quince acumulados cuatro recuperados cero fallecimientos San Cristóbal cinco casos nuevos cuarenta y cinco acumulados dos recuperados ningún fallecimiento San Juan un caso nuevo catorce acumulados cero fallecimientos y tres acumulados San Pedro de Macorís cero casos cero casos veintiséis acumulados dos recuperados cero fallecimientos Sánchez Ramírez ocho casos nuevos cuarenta y dos acumulados un fallecimiento cuatro acumulados Santiago treinta y cinco casos nuevos trescientos nueve acumulados seis recuperados cero fallecimientos nuevos Santiago Rodríguez dos casos nuevos siete acumulados cero fallecimientos Valverde cero casos nuevos once acumulados uno recuperado ningún fallecimiento Monseñor Nohuel once casos nuevos cincuenta y seis acumulados cero fallecimientos Monteplata cero casos nuevos cuatro acumulados un fallecimiento Atomayor cero casos nuevos cinco acumulados cero fallecimientos San José de Ojoa continúa en cero la provincia Santo Domingo cuarenta y un casos nuevos trescientos ochenta y nueve acumulados siete personas recuperadas tres fallecimientos diecinueve acumulados los totales representan doscientos treinta y ocho dos mil trescientos cuarenta y nueve acumulados ochenta recuperados diez nuevos fallecimientos y un total acumulado de muertes de siete y ocho queremos finalmente señalar que los operativos en San Francisco de Mancorís ya han iniciado y pedimos a toda la población de San Francisco de Mancorís la mayor cooperación con los equipos que estarán trabajando desde los centros de aislamiento, la visita a los hospitales y clínicas, el seguimiento de los casos del mapa de contactos ya establecido previamente, e igualmente la búsqueda activa de sintomáticos actualmente en la provincia para la realización de las pruebas positivas. Muchísimas gracias y esperamos la mayor cooperación de todos ustedes, recordar que en el día de mañana y el sábado no vamos a tener las ruedas de prensa, pero sí en el portal estarán disponibles los boletines correspondientes a esos días y el próximo domingo volveremos de nuevo con todos ustedes. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Saludos, señor Mito. Realmente que saben que hoy encapamos a la situación de estrés social que vive el país en estos momentos. En Marambiabal sentimos preocupación, hay un alto nivel de preocupación en los ciudadanos. Estamos en medio de un ojo infeccioso, estamos en medio de la veda, estamos en medio de la provincia guardia, estamos en medio de... Se cortó la comunicación, se cortó la comunicación. Se cortó, vamos a pasar al bienvenido con prensa, por favor. Buenos días, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, señor Mito, felicidades por los esfuerzos que hace para manejar esta crisis sanitaria. Nuestras instituciones son las siguientes. Gracias, señor Mito. Como dije, somos una provincia de alta producción agropecuaria y de aquí se sufre el resto del país. Quisiéramos tener medida más contundente para proteger la ciudadanía. Esa es la primera pregunta. Lo segundo es, ¿dónde tenemos que acudir a realizar unas pruebas? Para que usted sepa, en los milímetros, aquí hasta uno de los laboratorios autorizados está cerrado el público. Y según las informaciones obtenidas, a la provincia de Payasó le está llegando un promedio diario de 10 y 12 pruebas. No es suficiente para la cantidad de casos que tenemos. Para que ustedes lo anoten por ahí, muchos casos están siendo tratados en la ciudad de Santiago. Y no se están contabilizando las estadísticas oficiales de la provincia. Es el caso de un empresario que murió ayer y vemos que hoy la provincia de Payasó no sale con ningún fallecido. Sin embargo, falleció ese empresario. ¿Qué pasó? Que murió en Santiago. Al parecer, los transcontabilizaron en Santiago. Y eso, en las estadísticas, nos afecta a nosotros porque no se está viendo la gravedad que tenemos como provincia. Y nosotros queremos que estén esas cosas para que la misma población de Mayas, tomando conciencia, y ustedes también tomen conciencia de que aquí hay que tomar algún tipo de medida por la importancia, y sin restarle al resto del país, la importancia que tiene esta provincia a nivel de producción. ¿Cuándo vamos a recibir las suficientes pruebas? Y se tomarán medidas puntuales para evitar la expansión de este virus aquí en Moca y la provincia de Payasó. Lo primero sobre la importancia económica de la provincia, que no negamos en términos de producción de proteínas y otros rubros económicos. Es algo que las otras agencias, pues, debieran tratar de qué hacer con todo esto. Desde el punto de vista de la salud, la provincia de Moca está recibiendo la atención debida. Hay muchos reclamos, y debo aclarar lo siguiente a propósito del tema de las pruebas. El diagnóstico de COVID-19 se puede hacer por mecanismos radiográficos y tomográficos, más la sintomatología, como saben todos los clínicos. La prueba es un elemento confirmatorio que no implica el inicio del tratamiento y manejo de la enfermedad, y está establecido así en los protocolos que se han emitido en el Ministerio de Salud Pública. Lo saben todos los clínicos que, con las imágenes radiográficas y con el cuadro clínico que el paciente presente, más la revisión de la historia clínica de contactos, inmediatamente se puede iniciar y dar, en primer lugar, el diagnóstico presuntivo de COVID y su manejo. Las comorbilidades que son las que están produciendo en más del 75% las muertes que estamos mirando, deben ser tomadas en cuenta porque eso es el elemento decisivo en la mortalidad que se está produciendo. Hemos dedicado y está dedicando la Dirección Provincial a Moca la atención debida. El Ministerio de Salud Pública tiene una división territorial bien establecida, y las directrices que se están dando en todas las provincias van indicando, como usted dice, que 10, 15, 20 pruebas que se tomen van indicando el comportamiento de la provincia y dirigiendo las acciones de los epidemiólogos en sus acciones. Habitualmente estamos prestando atención al tema de la clínica de la epidemia, porque ciertamente los fallecimientos es la parte más dolorosa, pero la casuística que se está registrando tiene más que ver con la violación de los aislamientos y la separación social y una serie de conductas sociales que son las que inducen a la multiplicación del virus en la comunidad y tocar sobre todo a esa población susceptible a la que estoy haciendo alusión. Es ahí, nosotros estamos en una fase ya que no es de caso importado, que no es de caso esporádico, que no es de conglomerado, sino de circulación comunitaria. Por tanto, aquí se trata de una fase de amainar, de contener la pandemia en el país. Y el elemento clave es el aislamiento social, el uso masivo de mascarilla que evite la transmisión. A aquellas personas que tengan en sus hogares sintomatologías deben tomar las precauciones que están siendo van a conocer a toda la población de que tenemos todos que coparticipar. No es solamente la acción de un organismo de salud o de un hospital o de una clínica, sino el aislamiento social que es vital para contener el número de casos, lo principal hoy día al nivel de desenvolvimiento de la epidemia. Gracias, ministro. Pasamos a Edith Febles. Muy buenos días, señor ministro. Quisiera preguntarle que usted está haciendo referencia al tema de las pruebas. Hay varias donaciones que se anunciaron de las pruebas a República Dominicana. Sabemos, por ejemplo, la embarada china anunció 16,000, de la parada llegaron 15,000, un solo castillo 15,000, el premio 40,000, el BH de 28,800, Estados Unidos 26,000. Entonces, si estas pruebas ingestan en el país, más las que compró República Dominicana, cuando se hace el ejercicio de mirar las que han sido desgastadas o las que han sido hechas, se ve que hay pocas pruebas aplicadas. Usted mismo decía que eso está provocando el incremento de la tasa de mortalidad de la República Dominicana. Y sabemos que en centros privados e incluso en los hospitales de San Francisco, el más presente ingresaba hasta en cuidados intensivos no llegan a alcanzar esas pruebas. ¿Qué es lo que pasa con las pruebas? ¿Cuántas tenemos disponibles? ¿Cuál es el inconveniente incluso a gente que ya sea hospitalizada? Bien, yo puedo hablar de las donaciones que el Ministerio ha recibido. Han llegado donaciones que nosotros no hemos recibido. En pruebas rápidas recibimos 4,000 de la empresa Elidosa. Recibimos 50 pruebas de otra empresa. Recibimos 70 pruebas de otra empresa. Pruebas rápidas estoy hablando. Más la donación que usted señala del gobierno chino, que no son pruebas rápidas sino que responden a un protocolo diferente que necesita el ajuste de los equipos que actualmente estamos usando bajo el protocolo de Berlín. Y de esas tenemos las pruebas que nos dona la Organización Panamericana de la Salud. De manera que mover para el uso, como estamos preparando un equipo actualmente para usar las pruebas donadas por China, de manera que podamos, digamos, incrementar con ese nuevo equipo el uso de las pruebas de PCR, que son diferentes a las pruebas rápidas, que son basadas en inmunoglobulinas y no son confirmatorias del COVID-19. Quiero insistir en este punto. Las pruebas de PCR no son óbvices para el tratamiento y manejo del COVID-19. Son un elemento diagnóstico. Pero, ¿cuántas radiografías y tomografías compatibles con la imagen radiográfica del COVID-19 y el cuadro clínico de este se han hecho, que sí no estamos computando en epidemiología y que son parte del arsenal diagnóstico para manejo de los casos? Son bastantes. Si tuviéramos esto, pudiéramos tener todavía una aproximación mucho mayor a la realidad de la tasa de letalidad que usted está viendo de 5%, que sin lugar a dudas sería mucho, mucho, pero con mucho más baja que lo que está reflejándose con el número de pruebas. Afecta estadísticamente eso. Pero para el manejo clínico, la existencia de la prueba no es un óbice para el manejo clínico de estos casos que tienen en el expertise clínico del personal una prueba rápida también que puede ser un complemento. La radiografía simple o la tomografía más la prueba de PCR que se puedan hacer, un complemento para el manejo de los casos. La tasa de letalidad no se está produciendo por presencia o ausencia de las pruebas, como se quiere decir, y se está manejando en algunos sectores. Se está produciendo por el hecho de que las comorbilidades están haciendo susceptibles grandemente, como figura en las estadísticas mundiales, el tema de manejo del coronavirus en estos pacientes. Gracias. Gracias. Máximo detalle. Pasamos a Daniel Reyes. Pasamos a Daniel Reyes. Buenos días, señor ministro. Daniel Reyes. La quinta semana, 809. Monseñor Manuel. Delito, de acuerdo a la cifra se ofrecida, los boletines sobre el 2019. En el caso de Monseñor Manuel, ¿qué ministro utilizan para comprimar las informaciones de los casos reportados? Ya que he escuchado rumores de angustia por parte de la población de que existen más casos de coronavirus. Y una pregunta. ¿Alguien su visión es que es el examen del hospital Nuevo V y el bajo el pecho de la privada, Andrés Ocini, que no hace ser? ¿Qué casos se van a manejar en ese hospital Nuevo V? ¿Casos sospechosos o casos confirmados ya con el COVID-19? Mire, a mí no me gusta ni creo que sea recomendable la respuesta a rumores. Ya en la primera fase de esta epidemia, uno de los grandes problemas con que tuvimos que manejar era la profusión de rumores que se estaban difundiendo a nivel nacional. Era una cosa verdaderamente desorientadora de la población y probablemente uno de los esfuerzos mayores que tenemos que hacer es tratar de no responder ni difundir rumores, sino buscar la confirmación de la información periodística o colectiva o comunitaria que esté circulando con fines de establecer la verdad o la mentira o si esto se está haciendo, imbuido por temores que pueden estar fundados en algunos casos, sobre todo cuando alguien tiene cerca un caso positivo. Eso es entendible humanamente. Ahora bien, en el caso de Monseñor Nohuel, como usted señala, las estadísticas están ahí y están siendo manejadas con pruebas frecuentes en todas las provincias que se van realizando con fines de ir monitoreando el comportamiento. Pero, como nosotros decir, si Monseñor Nohuel ayer registró 11 casos, 11 casos, estamos justamente en la investigación epidemiológica de la procedencia de estos casos. Pongo el ejemplo de Jarabacoa, en el cual se verificaron 14 casos que fueron ya debidamente identificados y establecidas las causales de las mismas. Igualmente, estamos haciendo con estos casos en Monseñor Nohuel, en Puerto Plata y en La Vega de Nuevo, donde se han registrado estos casos. Igualmente, en la provincia de Juárez, que ya tenemos establecidos algunos, en que una parte se ha producido en una de las cárceles de allá, con un fallecimiento. Sobre el centro que usted señala, todavía no tengo a mano los detalles de la instalación, que habitualmente cuando concluye su proceso de instalación, el Ministerio va inmediatamente a verificar y habilitar los centros para su funcionamiento, haciendo las indicaciones y correcciones que se deben hacer para la operación de dichos centros. La clasificación de los pacientes se hace habitualmente separando los positivos que necesitan ir a centros de aislamiento, como hemos explicado anteriormente, porque no tienen facilidades en los hogares para llevar a cabo en el ámbito domiciliario el aislamiento debidamente en sus casas. Entonces, estas personas son llevadas a esos centros de aislamiento que pueden estar en su propia provincia o fuera de su provincia. Entonces, los positivos y los contactos también que se han establecido que presenten sintomatología. De manera que, al concluir la habilitación, pues sabremos exactamente la distribución que se va a hacer. Es bueno que se sepa que dentro de un mismo centro, igual que dentro de un hospital, usted puede tener áreas de aislamiento solo para COVID y áreas de actividades normales en el mismo centro hospitalario. Y eso no afecta. Siempre ha existido, en todos los hospitales y clínicas, habitaciones con pacientes de enfermedades transmisibles graves que son aislados allí y tratados dentro de ese hospital o clínica. Y todo el funcionamiento de lo habitual de la demanda continúa dentro de ese centro de salud de manera normal. Y no hay, digamos, tanta alarma como el tema que la epidemia produce por la magnitud de este caso a que estamos enfrentados hoy. Gracias, señor presidente. 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 Yo creo que esa es una primera cosa que tenemos que poner claro de que los médicos y el personal de salud está para dar frente y atención a todos aquellos ciudadanos que lo demanden. No tenemos en este momento el dato de esa muerte que es donde se registró, pero si hubo muerte en Santo Domingo va a aparecer en el lugar de su muerte. Tampoco se elabora en que se produjo la muerte, por tanto en el día de mañana ya debe quedar consignado en el sistema que si debe tener la información sobre la naturaleza y el recorrido que ese paciente dio en su trajinar hasta este momento final. Lo que puedo decirle es que en Anto Mayor todavía los espacios disponibles están hábiles, pocos casos y solamente puedo decir que estamos para información pública nada más. En el caso del Seibo estamos investigando un caso que se presentó sintomático, que fue confirmado y que estuvo en una comunidad rural, que es la que estamos investigando en estos momentos, con fines de establecer el mapa de contactos de ese señor y las posibilidades de sintomáticos y realización de pruebas bajo vigilancia. Gracias, Máximo. Pasamos a la doctora. Muchas gracias, señor Grito. Miguel Ángel Lejera, en exclusiva boxspot.com. Tenemos una inquietud con respecto al hospital que se está montando en la ciudad de la Vega Bajo. ¿Con qué esquema va a funcionar ese hospital que se está instalando? ¿Va a ser supervisado por el ministerio? ¿El ministerio va a suplir médicos, insumos? ¿Cuál es la situación de la realización de esta implementación en la ciudad de la Vega? Mire, yo no he recibido el hospital. Yo prefiero, como decía al principio, que concluya la instalación del hospital, según la información que tiene, son hospitales carpas, que lo que allí se está instalando, que se usa en el campo militar para operaciones en ese sentido militares. Entonces, yo preferiría esperar en qué consiste, una vez que está instalado, para cuando la dirección de habilitación lo visite y vea y determine qué condiciones tienen y tendrían que decirnos si es una operación privada de los donantes o si pasa a la red pública o militar para nosotros establecer todo el andamiaje de trabajo que vamos a establecer con ellos. Sea público o sea privada, el ministerio de salud pública estará sobre ese centro, supervisando, vigilando y dando las indicaciones de cumplimiento de los protocolos ya establecidos, porque tiene que operar exactamente igual que cualquier otro centro. Y si es un centro para aislamiento, estará en estos casos que se han establecido bajo la dirección de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud, bajo y apoyo incluso de voluntarios médicos que puedan sumarse a esta labor, pero con el control del ministerio, el servicio y las Fuerzas Armadas. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Por último, tenemos a Tawalpa Ramírez. Tawalpa Ramírez. Muchas gracias. Buenos días, señor ministro. Tawalpa Ramírez, de Unión de Televisión de Santillán. Tawalpa Ramírez, de Unión de Televisión de Salud Pública y el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Salud Pública. Y en ese sentido, quisiera saber, aprovechándome de que soy el último de todos los que han intervenido, si el ministerio cuenta en la actualidad con el suficiente personal preparado para aplicar estas pruebas al mismo tiempo en diferentes pueblos, por supuesto, focalizando a los que tienen mayor contacto. Y en otro orden, se ha hablado de la exposición o la indefección que tienen el personal de salud para aprender a los enfermos o posibles contagios del COVID-19. Y si se hacen pruebas, periódicamente a este personal. Finalmente, ayer un candidato presidencial anunció que había adquirido una cantidad de pruebas y que estaba a la espera del protocolo del Ministerio de Salud Pública para que se pudieran implementar. La pregunta es, ¿estas pruebas deben ir al Ministerio, a la Comisión o podrán ser aplicadas de manera particular? Gracias. Bien, empezando por esto último, las pruebas rápidas que están acá, lo habíamos anunciado en comparecencias anteriores, deben responder obligatoriamente al protocolo establecido para la Dirección Nacional de Epidemiología y el Sistema de Vigilancia Sanitaria ya establecido y más en estas condiciones de emergencia en las que opera el país. Nadie por la libre puede estar ejerciendo la labor de manera obligatoria sin que sea reportada de manera obligatoria a las clínicas, hospitales o médicos al sistema SINAVE o del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Si usted, como ciudadano, toma una prueba de esta, se la hace y dice, ah, qué bien, me salió negativa, pero no entra al Sistema Nacional de Vigilancia como un componente más, que es lo que está estableciendo los protocolos, cómo el Estado puede mantener los sistemas de vigilancia nacionales establecidos incluso para la influenza A, la influenza B, el H1N1, con centros centinelas establecidos en todo el país, en coordinación con incluso con la OPS y el Centro Nacional de Control de Enfermedades de Atlanta, con fines de determinar los virus circulantes. Y en este caso de emergencia, una positividad como es captada por el Sistema Nacional de Estadística, ubicado en el Centro Nacional de Enlace Internacional, que pueda ser reportado según el Reglamento Sanitario Internacional a la Organización Mundial de la Salud. Por eso decimos que en esta fase, todas las pruebas de esta naturaleza tienen que operar con notificación obligatoria y bajo control de la Dirección Nacional de Epidemiología preferiblemente. No es que una clínica no la tenga, pero está obligada a reportarla al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica del país, porque con esas estadísticas es que se trabajan los controles de salud pública. Sin ella, se queda fuera totalmente del sistema y se convierte en una actividad como la que denunciábamos ayer, que no aportan nada a la vigilancia sanitaria del país. No sé si a Atahualpa respondí. Hay algo que me está diciendo. Hay algo que me está diciendo. Sí. Bueno, ahora creo que estoy a disminuir a él. Muchas gracias, señor ministro. Bueno, sí, la pregunta está respondida. Y finalmente, ¿cuántas pruebas se están haciendo, si hay estadísticas manejables en estos momentos, cuántas pruebas se están haciendo diariamente en el país? Una de las grandes preocupaciones es la masificación de las pruebas. Y es el reclamo de una buena parte de la población dominicana. Sabemos que ustedes tienen un protocolo, que se priorizan, que no es porque yo quiero irme a hacerle la prueba. Y le puedo decir, por ejemplo, en Corea del Sur se establece un método, de que si usted quería hacerse la prueba de manera privada, usted podía hacerla costeándosela a usted mismo. Y si salía positivo, entonces el Estado se lo cubría. ¿Cuántas pruebas se están haciendo diariamente en el país? Bueno, nosotros tenemos registradas, según usted ve en el boletín, muestras PCR, que es diferente. 7.151, según figuran ahí, de las cuales 2.349 han resultado positivas. Pero pruebas rápidas hemos realizado. Las 4.000 deben agotarse ya en el día de hoy, porque buena parte de ellas, 1.000 y tantas pruebas, cerca de 2.000 pruebas fueron realizadas en los centros carcelarios del país, empezando por la Victoria, igualmente en Cotuí, en el Hogar de Anciano, y en otras provincias. Ya hoy concluimos con los remanentes de la donación que teníamos en San Francisco de Macorís, donde deberán realizarse unas 2.000 pruebas adicionales. De manera que, desde el Ministerio, incluyendo desde el momento en que entra referencia y llamadita que han incrementado progresivamente la realización de las pruebas, debe haberse realizado unas 12.000 a 14.000 pruebas. Muchas gracias. Gracias.